Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto, muere joven de sabaneta familiares exigen justicia. El carril Jaína San Cristóbal R.D. Familiares del joven Leonardo Solano Evangelista residente en el sector Sabaneta Callejón de Niume en el carril Jaína piden justicia por su pariente. Familiares de Solano Evangelista expresaron a JHN Noticias que su pariente salió a Caribe Express de Piedra Blanca Jaína. Muere joven de sabaneta familiares exigen justicia. El carril Jaína San Cristóbal R.D. Familiares del joven Leonardo Solano Evangelista residente en el sector Sabaneta Callejón de Niume en el carril Jaína piden justicia por su pariente. Familiares de Solano Evangelista expresaron a JHN Noticias que su pariente salió a Caribe Express de Piedra Blanca Jaína al retiro de unos 50 mil pesos para la terminación de una construcción en su residencia y horas más tarde fue encontrado gravemente herido de motrés sub debajo de un puente. En la autopista 6 de noviembre próximo al sector Moscú en San Cristóbal. Este fue auxiliado por unidades de emergencia del 911 y lamentablemente falleció. Sin embargo en el lugar no fue encontrado su motor marca Yamaha color negro placa A0101306. Mucho menos el dinero que según el voucher este retiró de Caribe Express. A través de las redes circuló una información de que este habría asaltado a una persona y que el mismo se lanzó del puente versión que fue desmentida por los familiares quienes exigen se investigue bien el caso ya que el joven no era delincuente. Gracias. Gracias.